Hola, muy buenas, soy Alex Quesada, aquí estamos en Diablo 3, estamos con Kalashnikov, aquí echando un ruseo. Buenas. Bueno, pues, mientras echamos un ruseo así de chulo, vamos a hablar de una cosilla que ha salido hoy, hoy o anoche, no sé, creo que fue anoche. Vamos a dejar los dientes largos. Sí, sí, hombre, no, la beta de... ha salido la beta del Reaper of Soul. Lo que pasa es que ha salido la beta cerrada, que es para familiares y amigos que trabajan en Blizzard, o sea, yo trabajo en Blizzard, ¿no? Sí, bien. Bueno, pues, el caso es que ya ha salido la beta, o sea, que ya mismo se llenará internet de más información, de vídeos y de cosas, y yo intentaré capturarlas ahí a tope. Oye, ¿dónde vamos? A Bosque Infecto, ¿no? Bosque Infecto, directamente. Eh, entonces, yo como no, como tengo más cara que espalda, pues he llamado a Blizzard, y a ver si pedía una, pero, bah, yo creo que lo tengo muy complicado. De todas formas, cuando esté abierta, vamos a tirar para acá, para la cola esta. Cuando esté abierta, cuando salga la beta abierta, pues, espero conseguirla. O eso espero, porque, no sé, yo estoy ahí dándole un poco el bombo con el tema del canal y todo eso. O sea que, espero conseguirla, yo que sé. Esta que ha salido la cerrada, me han dicho, Turir, ¿qué te dije? Que va a ser que no. Que va a ser que no. No, hombre, yo que sé, yo lo voy a intentar, ¿sabes? Yo luego le voy a mandar un correo electrónico. Y, y a ver si lo consigo. Que no lo consigo, que es lo más seguro, pues nada. Ahora esperaré a que salga la abierta, la... Oye, ¿dónde está? Aquí está, aquí está. Aquí está el... El elite. Vale, ya está muerto, bien. Cuidado con las explosiones, bueno, no creo que nos pase nada, pero... Por si acaso. Tío. Muérete de asco ya, por Dios. Yo voy cogiendo al menos los amarillos, ¿eh? Ah, yo no. Tú a saco, ¿no? Como hay que ir, ¿no? Yo solo voy a rushear. A rushear. Exactamente. Muy bien, la verdad es que así que ir. Voy a atacar a este, para que me venga... Pues vamos a buscar ya directamente los... Claro, sí, los élites. Los élites. Buah, tío, la beta de Reaper of Soul, tío. O sea, nos van a poner los dientes largos, tío. A tope, ¿eh? Claro, pero lo hacen a propósito, para que te ansies, tío. Claro, pero yo me ansio con rapidez, ¿eh? O sea... Yo me ansio con rapidez, tío. Hombre, porque tú sabes las ganas que tengo yo de jugar, tío, aunque sea. Oye, ¿aquí está el evento o no? No hay evento que diga. No hay evento, ¿no? No, 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 aquí no. No sé, a lo mejor porque está ahí abajo, pero no sé. Mira que hay otro élite, ¿eh? Vamos para allá. Aquí hay un élite, sí, es un élite. Vamos, vamos. ¿Me falta espíritu? Mira, muérete, ya está, ya ha muerto. A este no me ha dado ni un amarillo. A mí sí, pero tiene pinta de ser una purria de novedad. Un ñordo, ¿no? Y la cojo. Ahí se queda. Vale, ya te... Eso lo cojo. Anillos, amuletos y armas. Sí, pues sí, ¿verdad? Eso es lo que habría que hacer. A ver, aquí está otra cueva. A ver, vamos para la cueva. Mira, aquí hay un élite. Perfecto, vamos a matar al élite. Vamos, vamos. Este uno muerto. Por culo ese. Bueno, pues entonces cuando matemos al de la cueva ya tendremos cuatro en el farel. Nos vamos a... ¡Muere! Para adentro, venga. Ah, tío, ponía a sacar las discotecas esas tuyas. Discotecas, tío. Como me gustan las discotecas. Como me gustan las discotecas, tío. ¿Y esto qué es? Potenciado. Venga, aquí a arrasar. Venga. Uy, me voy a echar un... Una cueguilla que yo me he quedado ahí en medio, ¿eh? Me he quedado ahí en medio, tío. Venga, vámona, vámona, vámona. El oro sí que lo cojo, ¿eh? ¿Sí? Eso es sagrado. El oro hay que rapiñarlo. El oro hay que cogerlo todo. Oye, ¿nos vamos ya a otro lado? Que tenemos cuatro nefalen. Sí. Tiene que haber un evento aquí, ¿no? Por la parte de abajo. ¿Por la parte de abajo? Venga, vamos a buscarlo. El evento ese de la colina, como esté, tenemos los cinco ya. Vale, vale, ok. Venga, vamos a buscarlo. Busca por ahí abajo y yo tiro por aquí, no sé. Sí. ¿Esta? No sé, ya lo te lo digo. No, aquí no parece que haya nada. ¿No? No. Pues nada, pues... Muerte, bicho asqueroso. Pues nada. Bueno, pues vamos a matar a estos bichos que nos vamos, ¿no? Sí. Me la tira de piedra. Eh, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. ¡Uy! Has podido irte, ¿no? Sí, sí, sí. Mado tiempo, mado tiempo. Eh, cementerio abandonado, ¿no? Cementerio, sí. Muy bien. A ver si por aquí... Sí, lo que iba a decir, digamos, a ver si tentamos a la suerte por aquí y hay un elite. Sí. Hay veces que sale. Hay un santuré de frenesí. Nada, aquí no... No hay nada, ¿no? No hay nada, no hay nada. Bueno, pues... Toma, os dejo ahí un regalo. Un re... Un... Una trampilla, ¿eh? Sí, ahí. Un mortero bueno. Para que nos siga. Una morterada. Eso es lo que una morterada, ¿no? Sí, sí. A muerte, tío. Buah, tío, qué ganas tengo yo de que salga del solo Reaper, tío. Fua. Yo creo más que me llegue al PC nuevo, tío. En cuanto me llegue... Y este la beta... Y este la beta, lo fundo. Pero entonces tú, la semana que viene te llega, ¿no? Sí, la semana que viene te llega el PC nuevo. Vale, vale, bien. Y en el portátil que tienes... ¿Qué tarjeta gráfica tienes en el portátil, tío? Una chusta, ¿no? Sí, una burria. Es que yo en el portátil es que no me anda el diablo, ¿eh? A mí sí. A mí no me anda, tío. Oye, amigo, el portátil este me costó pasta, ¿eh? Sí. ¿Sí? Voy. Venga, vamos a recuperar un poquito de... Tal... Vamos a recuperar... No, no he usado esto, tío. Hostia, 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 madre mía. Joder. Oye, ¿tú dónde estás, tío? ¿Tú te has quitado del medio, o sea, eh? Pero a ver, estoy matando élites. Me he cargado a los pequeñitos esos, a los... Ah, es que hay dos élites, tío. Que hay dos élites. Ah, hay dos. Sí, 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 hay dos. Se nos han juntado dos. Discoteca, discoteca, discoteca. Ha muerto, tío. Se me ha juntado el hambre con las ganas de comer. Espera, espera, que te... Mato esto y te revivo, espera. No, no te preocupes, voy para allá. Sí, ya voy. ¿Te la has cargado ya? Sí. Vale. Sí, vamos. Esencia demoníaca, tío. Qué útil que es ese objeto. Madre mía. Madre mía. Espero que en el parche, si quitan la subasta, quiten esa mierda también. Hombre. No, seguro que añadirían más cosas. Más mierda, uno. Más mierda, claro. Hombre. Oye, oye, me he gastado la... El espíritu, tío, tiene que haber echado aquí un par de mantras y un par de cositas, tío. Y no me le ha hecho. Ahora. Ahora, ya lo tengo todo aquí a full. A full de Estambul. Eh, eh, eh. ¿Y estos bichejos? Eso, gordo. Pues yo me he hecho serenidad por si acaso, ¿sabes? No, ya te veo, ya. Hombre. Que ha sido un poco de incondicional, ¿eh? Hombre, que yo, ¿sabes? No, pero antes me han pillado, antes me han matado, tío. Pero ¿cuánta vida tienes, tío? Muy poca, 40.000. Tengo muy poquita, tío. Lo mismo que yo. Y ya tú, tú eres un Demon Hunter, ¿sabes? Sí. ¿Esta cuál es? ¿Cuál es de los caídos? No, esa no vale para nada. No vale para nada. Mira, aquí hay un... Un templo de experiencia. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta grabación. Yo continuaré jugando un poquito más. Pues eso. Eh... Espero que me den la beta a mí pronto. A ver, a ver, a ver. Y que la rule, que rule. Y que, hombre, y que... No sé, a ver, ¿eh? Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado este pequeño gameplay con información. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Nos vemos.